La escritora frente al espejo Para mí es como una especie de influencia fantasma o influencia secreta, o sea, esos escritores a los que uno no diría a este cuento estoy influenciado por Silvina Ocampo, pero que haberlo leído entró de alguna manera en todo el bagaje de literatura que uno lee y que termina después constituyendo sus influencias. ¿Quién es Silvina Ocampo? Conocer a mi sombra, o amor, ¿qué es lo que soy? Ave, piedra o araña, uno de los cipreses, o nada, tal vez soy. Yo la leía a Silvina de chica y más que gustarme me llamaba la atención, decía qué extraño esto, era incomprensible para mí esta mujer. ¿Cómo se empieza a perfilar un retrato? Ella mostraba a cada uno lo que tenía ganas de mostrarle. Entonces tenés el calidoscopio de Silvina, es como arme su propia Silvina. La verdad es mentira, la mentira es lo cierto. Cuando yo lo estaba escribiendo notaba que se me escapaba, dije bueno, me rindo al personaje. Que se escape, que se escape. ¿Dónde estás Silvina? Me esconderé en la sombra de este antiguo follaje. Por el tipo de vida que ella llevaba, era más conveniente tener un lugar al costado y creo que le daba un poco más de libertad. Yo huía de las salas, de la gran escalera, del comedor severo con oro en la dulcera, del mueble, de los cuadros, de orgullosas presencias, porque a mí me gustaban solo las dependencias. ¿Cuáles son las invenciones de Silvina Ocampo? Una situación a lo mejor que es realista, puntual, ella la ha convertido en una cosa grotesca, fantástica, extraña, absolutamente desvariada. Y corta totalmente con la idea de cuento perfecto, los cuentos terminan en cualquier parte, cambian los narradores, cambia el género de los narradores. Escalinatas blancas, un pescado, un león que tiene cara de señor. ¿Qué nos deja Silvina? Hay ciertas cosas que tenemos en común o cierta herencia. Por un lado, narradoras mujeres, hay muchísimas narradoras mujeres en los cuentos de Silvina. Entonces son mujeres muy extremas las mujeres de Silvina y algunas de las mías también. Todo es mentira y todo es cierto ahora. Me parece que le hubiese gustado que la leyera más gente, pero al mismo tiempo la aprovechó muy bien. El margen, los límites que tenía, los usó a pleno. Morir es transformarse en lo que no se espera. Y mi voz se mezcló a las voces heladas de la estatua y al hierro del oscuro portón y a las voces del banco de maderas gastadas que oyó mi corazón. Morir es transformarse en lo que no se espera. Gracias por ver el video